Hola a todos, gracias por acompañarnos a esta hora el 4 conecta con una actualización informativa. Será para el próximo lunes cuando el presidente Luis Abinader dejará en funcionamiento la segunda línea del teleférico de Santo Domingo en los Alcarrisos, el que va a los Alcarrisos y que va a impactar a más de un millón de personas. Luego de culminado el periodo de prueba reglamentario y obtener la certificación internacional que avala las operaciones de este tipo de sistema de transporte urbano, pues está todo listo para que las cuatro estaciones y sus 163 cabinas brinden servicios. La línea 2 del teleférico de Santo Domingo es un sistema de transporte por cable construido por el estado del municipio de Los Alcarrisos en la provincia de Santo Domingo. La verdad que el objetivo principal es dotar esa zona de un servicio óptimo de transporte colectivo que mejore la movilidad interior del sector y a su vez permita la conexión con otros modos de transporte impactando de forma directa unos 100 mil personas. Felicidades a los Alcarrisos porque ya el lunes tendrán su anhelado y esperado teleférico. En una hora ya saben, nos conectamos con un nuevo adelanto de lo que tendremos hoy a las 6 en la emisión estelar de Central de Noticias, el 4 Conecta.